Buenos días, hijos de Dios. Voy a contarles un sueño que tuve hace como tres semanas. Hoy hacen tres semanas. Yo pensé que no era para yo compartirlo con ustedes, pero después ya el Señor me está diciendo que lo tengo que hacer, que Él es un Dios de orden. Y le quiero contar el sueño otra vez con Puerto Rico. Quiero serle fiel al que el Señor me dice que tengo que hacer. Y Él me dijo también que Él es que me da las revelaciones, Él es que me da los sueños, Él es que habla y mi deber es hablar lo que me ha dicho. So, perdona. Le pide al Señor perdón y a todos ustedes que yo no les he puesto, pero voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. El sueño fue que yo estaba en una casa. Estaba mirando afuera de la casa y yo estaba en el mal, pero el mal estaba oscuro, era de noche y el mal era tan y tan grande y la casa se sentía así pequeñita. Allí en esa casa había mucha gente. Yo estaba ahí también. Y esa casa seguía para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero el mal y no había terreno. Era nada más el mal y esa casa era tan chiquita y yo lo viví en el sueño como que yo estaba ahí tanto y tanto que yo tenía miedo y esa agua subía y bajaba, subía y bajaba. Y en el sueño mi pensamiento era, yo decía, pero cuánto tiempo vamos a seguir esta casa subiendo y bajando porque es una casa y se va a romper y se va a destruir y vamos a caer en la agua y nos vamos todos a morir. Ok, después, viro para acá. Eso pasó aquí. Estoy mirando por una ventana en el mal y eso fue algo tan y tan espantoso que yo tenía hasta miedo. Y ahora estoy mirando así, pero ahora yo estoy mirando como en la atmósfera arriba y veo la autopista en Puerto Rico. Yo he ido ahí muchas veces y veo todos los carros como cuando que se tienen que ir. Estoy viendo que es de noche y veo las luces de los carros y veo toda la gente tratando de salir, pero hay tanto y tanto tráfico que no puede ir para ningún sitio. Están estancados como que le dieron un aviso que venía algo. Yo sabía que era la agua, que yo estaba ahora ahí y veo toda esa gente y estoy sintiendo el desespero y el susto que yo sabía que no podían ir para ningún sitio. Y ahora vuelvo y miro a este lado y veo mucha gente corriendo bajo, corriendo las escaleras para abajo y yo le estoy diciendo avancen, 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 bajen las escaleras, avancen que la agua viene. Pero tengan cuidado con esos dos escalones que son de madera porque se pueden caer y cuando miro para acá veo que hay una fila de gente. Están esperando y el desespero y un revolú y toditos bien locos, todo el mundo tratando de salir y montarse en el barco, pero yo sabía que el barco era muy pequeñito y la gente se iban a morir. Y yo estaba sufriendo porque yo no lo podía ayudar. Yo sabía que toda esta gente se iban a morir. Y ahí me levanté. Fue tan y tan fuerte este sueño que yo estuve hasta las 10. Me levanté a las 6. Yo creo que eran las 6 y media de la mañana. Y estuve llorando y llorando y llorando y diciéndole al Señor que me perdonara, que yo estaba tratando de orar, pero yo no podía porque mi corazón tenía tanto y tanto dolor. Y yo tenía, yo lo sentí, yo tenía miedo de lo que le iba a pasar a la gente. Yo sentí que yo no los podía ayudar y toditos se iban a morir. A morir, morir. Anyway, ustedes me entienden y saben que yo no sé bien el efecto del español. Señor, fue algo tan y tan fuerte que yo me sentí que lo viví, que hasta las 10 de la mañana yo seguía llorando y llorando y tenía que seguir hablando con el Señor hasta que me dio la paz. Y yo pensé que esto no era para yo ponerlo. Yo pensé que era yo para seguir orando para la gente de Puerto Rico. Y el Señor me dijo que no. Por eso yo lo estoy poniendo. Ahora son todos ustedes. Yo le pido que se arrepientan, que llamen al Señor, que el Señor no me está dando esto para que yo tenga miedo ni que ustedes tengan miedo, sino para que se arrepienten y busquen a Él. ¿Por qué me lo está dejando ver? Yo no sé, pero yo sé que el amor de Dios es más grande de todas estas cosas que están pasando o que van a venir. Yo quiero serle fiel al Señor. Le estoy diciendo que estoy orando para todos ustedes. Yo le pedí al Señor que me diera una confirmación y dos veces me mandó con una amiga y con un email. Me dijo que Él es un Dios de orden y yo tenía que hacer esto antes que podía seguir a la otra parte. Después yo cogí, le estaba hablando al Señor también y le dije, Señor, dámelo. Y Él me estaba dando en Daniel, que me está diciendo que las visiones y los sueños y todo que Él da son, vienen de Él. Y que este sueño, me estaba diciendo, aquí dice que es para un tiempo apuntado que viene. Así que le pido ahora mismo que le pidan al Señor que le dé paz, que Él hable con ustedes, que Él le dé todo lo que Él tiene para todos ustedes, que tienen miedo, que tienen terror, que tienen duda, todas esas cosas. Yo le pido a ustedes que llamen y le pidan al Señor.